En la playa todo es divino, cantan las olas, la luna brilla Y la brilla y los focos veros, barcos de vela, que maravilla Limpiecito encuentro el cielo y las estrellas dan sus culpores Por la playa van caminando, los corazones hablan mamores La llevaba apretadita, con cariño y con amor Y pidió que la besara, le dio un besito, ay que rico amor Y cuando la besó la luna reía, y cuando despertó el sol salía Y cuando la besó la luna reía, y cuando despertó el sol salía En la playa todo es divino, cantan las olas, la luna brilla Y la brilla y los focos veros, barcos de vela, que maravilla Limpiecito encuentro el cielo y las estrellas dan sus culpores Por la playa van caminando, los corazones hablan mamores La llevaba apretadita, con cariño y con amor Y pidió que la besara, le dio un besito, ay que rico amor La llevaba apretadita, la llevaba apretadita, con cariño y con amor Y pidió que la besara, le dio un besito, ay que rico amor Y cuando la besó la luna reía, y cuando despertó el sol salía Y cuando la besó el sol salía Y cuando despertó el sol salía